Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Coloquio, Twitter Coloquio underscore PR e Instagram Coloquio PR. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio. Hoy nos encontramos con Rocío Badía, Direct Sales Manager de Metro Puerto Rico. Rocío, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenos días, gracias por invitarme. Y a lo mejor dicen como cada uno, porque están entrevistando a alguien de ventas y es, pues las ventas mueven el mundo y mueven a los medios. Así que por eso estamos aquí hoy con Rocío. Muy bien, muy bien por el disclaimer. Para empezar, cuéntanos, ¿quién es Rocío Badía? Pues mira, Rocío Badía era una chica que jamás pensó terminar en el mundo de las ventas. Yo estudié en la UPI, soy una orgullosa jerezana, sobre todo en estos días me encanta repetirlo. Y yo entré a la universidad sin saber qué rayos yo quería, como muchos de nosotros. A mí me encanta hablar, mami dice que desde que tengo seis meses yo hablo y se lo creo, mucha gente se lo creería. Así que yo entré a la universidad, no sabía por qué entrar, entré por administración de empresa. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en mi primer internado, lo odié a muerte. Cuando me encerraron en una oficina a bregar con Excel nada más, cosa que hoy tengo que hacer muchas veces. Lo odié y ahí yo dije, como que debo salir de aquí. Y me fui entonces a tratar en la UPI de buscar un espacio para mí y gracias a mi tío, Rafa, saludos tío. Me dijo, pero por qué no buscas, no te vas a una humanidad que tienen interdisciplinarios y puedes crear tu propio bachillerato. Y ahí fue el lugar donde me encontré. Y encontré que no tenemos que encasillarnos en lo que necesariamente existe. Así que creé mi propio bachillerato de comunicación y gestión empresarial. Te lo dije, te lo traigo con comunicación. Sí, sí, sí. Así que no me aceptaron en la escuela de comunicación, a pesar de que tenía 3.93 de promedio. Porque el espacio en Copu es como para dos personas y si habían dos con cuatro puntos de escuela superior, pues yo estaba líquida. Así que lo intenté en un agosto, lo intenté en otro agosto y no me aceptaron. Así que, pues, encontré este espacio en interdisciplinarios y logré hacer mi bachillerato. Así que yo salí de la UPI como siete años y medio después porque cogí italiano, cogí literatura, cogí filosofía. Yo no me quería ir allí nunca. Así que, pero encontré ese espacio y encontré que podemos hacer muchas cosas y eso me llevó hasta aquí. Logré encontrar otro trabajo en publicidad y ahí me pulí. Y esa fue mi gran escuela. Sufrí muchísimo. Hacía el trabajo de muchos por el salario de la mitad de uno. Y un día llegué sin querer aquí. Muchas personas que trabajan en publicidad se quejan de eso. Sí, sí, sí. Es una gran escuela. Yo no voy a decir nombres, pero sí conozco varios. Exacto. ¿Cómo esa interacción en las comunicaciones te ayuda en tu trabajo que es venta? Pues, definitivamente. Yo creo que una persona que trabaja en venta tiene que tener la personalidad, primero, de que le gusta conectar con personas, que es una de mis cosas favoritas. A mí me encanta conocer gente nueva todos los días. Yo soy como la pieza que habla en la fila del banco. Yo hablo con todo el mundo. Y yo creo que eso es parte del carácter que uno necesita. Pero en cuanto a la formación, definitivamente el tener un background en comunicación te abre a muchísimas posibilidades. Yo obviamente estaba centrada en que quería estar en publicidad o en relaciones públicas, que es mi maestría. Pero realmente, pues, este campo te da la oportunidad de hacer algo diferente todos los días, un trabajo dinámico. Y tú necesitas, necesitas definitivamente ese background para poder enfrentarte a este mundo todos los días. Porque si no lo conoces, es difícil que lo puedas entender y todos los días trabajar en eso. Para los que no están claros, ¿qué tan importante es el cruz de venta en un medio? Pues mira, sobre todo en el medio nuestro, que es un medio autosustentable, y me encanta repetir la palabra, porque depende del corazón del periódico, es venta. Definitivamente yo valoro muchísimo el trabajo de editorial, porque si no existe ello, de nada vale que estemos nosotros. Y eso va de la mano. Pero definitivamente es un medio donde se basa y puede operar únicamente por el ingreso que trae mi equipo y el equipo de agencia. O sea, es súper importante. Sobre todo actualmente, donde todo se mide, lamentablemente por lo económico, hemos visto cómo han caído otros medios precisamente por eso, porque han perdido ese aspecto camaleónico de poderse adaptar a los tiempos. Están cambiando las cosas súper rápido. Y si no nos movemos con velocidad, con la velocidad más rápida de lo que están cambiando las cosas, perdemos efectividad. Y no se puede dejar de vender. O sea, todo el tiempo tenemos que buscar cómo monetizar oportunidades. Va a haber ahora mismo, vamos a transmitir en vivo desde la UPI lo que está pasando, vamos a vender esa oportunidad. Sí, la salvo. Porque necesitamos, necesitamos encontrar ingresos de donde sea. Así que venta se vuelve, sobre todo en un medio como el nuestro, aunque en los demás debe ser igual, porque las metas las siguen subiendo a pesar de que los presupuestos de los clientes siguen bajando. En un medio como el nuestro se vuelve más relevante aún, porque sin venta no comemos ninguno. No cobramos ni nosotros, ni cobran editorial, ni cobran los de votabilidad. No hay dinero para cobrar en la calle, así que se vuelve súper relevante. Te pregunto, el que el plus de los lectores de metros sea digital, ¿les ayuda a ustedes la venta que sea digital y no impreso? O sea, ¿les hace más fácil venderlo impreso? Sí y no. Nosotros todavía, nuestro negocio principal es de papel. Pero a nivel regional ya se han ido moviendo, obviamente respondiendo a cómo se está moviendo la industria, hacia crear mucho más propiedades en digital y vender mucho más digital, porque es algo que se está moviendo. Pero nuestro negocio principal, nuestro bread and butter, como nos dicen siempre, es el papel. A pesar de que nosotros nos estamos moviendo mucho a esa tendencia. Sí, el uso y el consumo de noticias de la gente está cambiando mucho más rápidamente para digital. Pero aún el papel sigue siendo relevante en Puerto Rico y en el resto de Latinoamérica, sobre todo por nuestra cultura. O sea, sí la gente más joven, el millenial más joven es más digital, pero sobre todo las demás personas siguen leyendo papel. Y en Puerto Rico, al haber entrado al mercado de periódicos gratuitos, pues ya la gente ha dejado de comprar papel, no de leer papel. Y eso es algo que ya no pagamos por la información, porque tenemos dispositivos electrónicos todo el tiempo en la mano, tenemos computadoras, tenemos demás, pero el periódico gratuito sí se ha vuelto bien importante y esencial. Verdad que me disculpen los compañeros de la industria de los periódicos pagos, pero realmente han perdido muchísimo mercado, cerca de un 48% los periódicos pagos principales del país han perdido ese mercado en lectoría. Y sobre todo porque la gente no compra papel, sí lo lee, sí es gratuito. Claro. ¿Cómo es un día de trabajo normal para Rocío? Ay, son tan divertidos. Mira, pueden ser tan variados como empezar a contestar llamadas de mi equipo, que es bien intenso, son cinco mujeres maravillosas que son bien intensas, saludos a todas, las amo, espero que estén vendiendo ya para este momento. Empiezan a llamar desde bien temprano para hacer consultas. Y eso es cold calling, el trabajo de ellas es como que cold calling, vamos... Ah, no, pero me referí a mí. Ah, ok, ok. Sí, llamándome a mí desde temprano. Ok, ok, ok. A lo mejor para confirmar citas donde a veces yo les doy apoyo ya cuando son citas para cierres o acuerdos más importantes o clientes un poquito más retantes, que son los que nos gustan, los que te reciben con una cara de bulldog y no necesariamente quieren que tú les vayas a vender nada y terminan entonces con una sonrisa e invitándote a almuerzo. Sí, pero tú dices que ninguna de las negras va a estar con una sonrisa. Pues sí, eso es el talento que hay que desarrollarlo. Pero sí, pero generalmente cuando llego a la oficina, pues lo primero que hago obviamente es monitorear los demás medios impresos, ver lo que está pasando tanto en noticias como obviamente como en anuncios, que es lo que más me incumbe. Todos los días pues también vamos viendo de cerca cómo va cada una de las ejecutivas en su meta. Nosotros tenemos unas metas mensuales que cumplir, tanto en papel como en digital. Bien ambiciosa. Sí, bien ambiciosa. Y a todas les encanta llegar a su meta para poder tener todo su plancito. Ellas miren hasta el último centavo que les va a llegar en el cheque. Así que es bien importante, esa es la motivación más grande, poder llegar. Poder llegar a un número que parece grande el día 1 y que el día 27, 28 ya vamos respirando un poquito más. Así que es ayudarlas a monitorear de cerca eso, a medir sus proyecciones semanalmente de qué clientes ellas entienden que va a entrar para este mes. Y pues muchas veces pues también crear oportunidades nuevas. Y pues trabajamos muy de la mano con nuestro director comercial, Francisco Rami, que con él pues creamos muchas opciones para vender y dándoles apoyo. También se hace mucho análisis de la industria de la competencia. Nosotros utilizamos Nielsen, que nos envía pues toda la inversión de cada cliente en todos los medios. En el nuestro lo comparamos con el periodo del año anterior, ver cuáles han sido las diferencias, evaluar oportunidades de qué entonces nos estamos haciendo para lograr eso. Y sobre todo escuchar. Escuchar mucho las necesidades que tienen esos clientes. En este trabajo sí es importante hablar, pero es más importante escuchar las necesidades. Porque hoy lo que necesita hoy un supermercado, a lo mejor no era lo mismo que el año pasado te pidió y no va a ser lo mismo que el año que viene. Pues las necesidades siguen cambiando, sigue yéndose gente de Puerto Rico, así que eso va alterando las necesidades de todo el mundo. Así que básicamente es eso y dar apoyo a los gerenciales, a la alta gerencia aquí, sobre todo en eso, en ver qué otras oportunidades podemos hacer y darle apoyo a mis chicas para motivarlas. Y tus chicas, ellas como tal, obviamente sí, tienen una estrategia, pero eso es, vamos a saber, vámonos por ahí, vamos a romper a llamar clientes, clientes, mira, tengo esto, vi que necesitas esto, y vámonos que estarle. Pues mira, cada cual tiene una cartera ya designada, con unos clientes ya fijos de esa cartera, pero sí, es necesario que todo el tiempo vayan a buscar oportunidades nuevas y que encuentren nuevas oportunidades para los clientes que ya existen. ¿Se les hace difícil competir con, ahora todo el mundo puede hacer una página en Facebook para promocionarse gratis? ¿Se les hace a ustedes cuesta arriba conseguir esa venta para un medio cuando tengo un medio gratis que me puede promocionar a mí? Pues mira, ocurre muchísimo, me encanta esa pregunta porque muchos clientes, sí, sí, no hizo la asignación, muchos clientes piensan que por tener una página de Facebook pues ya están adelante, y sí, tienen un paso adelante, pero ¿qué estrategia tienen detrás de la página? ¿Quién está manejando la página? No todo el mundo puede manejar un fanpage. ¿Lo saben? No, claro que no. Entonces mucha gente lo cree, pero tiene que ser bien sutil en decirle, mira, si estás adelante, qué bueno que lo estás haciendo, pero ¿quién la está manejando? Sabes que no puedes ser tú mismo porque tú eres el que hace la nómina, el que vendes, el que cobras, el que estás pendiente de que no te roben, el que está manejando toda la operación y también contestando los posts en Facebook. No creo. O sea que realmente es ayudarlos a entender que nosotros somos un vehículo adicional para hacer que sus estrategias se vean más grandes y ampliarlas a llegar a otra gente. Sobre todo ese es el reto, educar. Yo creo que el reto más grande para nosotros es ese, porque sobre todo en digital hay muchos clientes que no conocen este mundo y le tienen un poco de miedo, así que si tú vienes a hablarle con mucho tecnicismo y mucha palabrería, lo asustas, no entienden y no te van a comprar. Nosotros tenemos que volvernos educadores en el tema y yo siempre les digo para no ofender, porque hay gente que se ofende, es mira, lo que yo aprendí ayer, ya hoy tengo que aprender otra cosa, porque esto cambia todos los días, así que no te sientas mal, si hay algo que no entiendes, pregunta, porque esto cambia todo el tiempo y yo que estoy aquí sé que todo el tiempo cambia, sobre todo con clientes mayores. Muchos de los que toman decisiones en empresas son mayores de 50, de 60 y a pesar de que ahora mismo pues cada vez la gente mayor tiende a ser mucho más tecnológica y pueden manejar mucho mejor digital y todas estas plataformas, como quiera, pues no entienden la terminología y es obvio, nosotros ya crecimos un poco más cerca con eso, ellos no, así que hay que tener mucha paciencia y poder explicar bien gráficamente lo que es cada cosa y cómo funciona, porque si no definitivamente nos vamos con uno, yo creo que eso es uno de los retos más grandes. Cuando ustedes deciden escoger X marca para pautar, ¿estas son bien celos con quién van a pautar dentro del periódico? Pues mira, como, o sea, que digamos que si hay uno, pues que no esté la competencia. No, porque yo sé que eso eventualmente va a pasar, pero que esto no va a apautar a chichar y cortar, ¿me entiendes? Como que tiene que ver con algún tipo de estándar para ustedes hacerle el acercamiento con que, mira, anunciele con nosotros. Pues mira, diría que es tan importante tener de todos los clientes y nosotros somos un medio innovador, refrescante, pero definitivamente ahora no me viene a la mente algo que a lo mejor algún anuncio que haya sido como ofensivo o algo así, que hayamos tenido que decir que no, no recuerdo, pero quizás a lo largo de nuestra conversación me venga a la mente, pero yo creo que no. Entonces, el que Metro lleve tan poco tiempo en los medios, ¿no se les hace difícil tampoco a ustedes? Sí, no, definitivamente. Era bien gracioso al principio, yo llegué cuando Metro todavía no tenía el teléfono en los escritorios, llevaban como tres meses. Y al principio uno empezó a hacer esas cortes, esas llamadas, sí, buenos días, sí, ¿con quién hablo? Pues mira, les hablaron así un día de Metro, de Metro, Metro Fish Park, no, no, del periódico Metro, periódico Metro. Y uno, ay, Dios mío, llevamos tres meses, somos los Nukinson de Olog, nadie sabe quiénes somos. Así que ese primer año, esos primeros años y medio, yo te diría que fue bien difícil porque nadie, la gente no entendía, no nos tenían en su top of mind. Sí, lo veían en la calle, pero todavía nos asimilaban, que éramos un periódico. Y entonces la palabra ser una palabra tan global, Metro, pues la gente como que lo confundía con mil otras cosas. Así que definitivamente eso ha sido, ¿verdad? Ya la gente nos conoce y eso se debe en gran medida. Estamos haciendo ruidos. Sí, al trabajo que hemos hecho todos en la empresa, que nos hemos hecho sentir como si fuéramos un millón y somos dos o tres gatos. Precisamente pues por eso, pero sí, ese fue el reto más grande porque obviamente competimos con medios que llevan 30 años, que están en el top of mind de varias generaciones, así que eso costó mucho trabajo. Y era atractivo también, yo creo que era el impreso. Exacto. De nosotros que ese era el atractivo también para la gente. Y era distinto, obviamente nosotros, en respuesta a nuestra llegada fue que otros periódicos como Vocero lanzó gratuito al mismo tiempo, que fue una muy buena estrategia. Y GFR pues crea índice en ese momento, que ahora mismo ya es un regional. Y poco a poco nosotros logramos, verdad, movernos y que ya nos diferencien y ya somos el medio. Sobre todo fue un orgullo bien grande cuando ya empezamos a ver que los medios noticiosos, los programas de radio temprano ya nos citaban, hablaban de nuestras portadas, de nuestras historias y no nos veían como meramente un periódico, como al principio la gente entendía, porque no entendían la calidad versus la cantidad. Y para quién nosotros nos dirigíamos, que era para un joven profesional urbano, que somos nosotros, no tenemos una hora para leer un periódico de 100 páginas. Así que logramos encontrar nuestro espacio, pero tomó tiempo y ha sido la aventura más grande. Porque cuando uno trabaja con el top, pues las puertas se te abren solas. Pero cuando uno es el underdog, como dice Félix Astrojefe, nuestro gerente general, pues es más fascinante porque tienes que hacer mucho más esfuerzo para que te escuchen. Y callarle la boca a todo el mundo. Así que sí, definitivamente fue un reto serlo nuevo. ¿Qué es lo próximo para Rocío? ¿Para mí? Pues mira, yo ahora mismo me encanta mi trabajo, me apasiona. Cumplí cuatro años el mes pasado aquí en Metro. Yo comencé como ejecutiva de venta, nunca había trabajado en esto. Y al año y medio se me dio la oportunidad, me ofrecieron esa oportunidad y empecé a llorar, a gritar cuando me llamaron porque no me lo esperaba de ser la gerente del equipo. Así que ellos depositaron su confianza en mí y vieron sobre todo, yo creo que la pasión y las ganas de echar hacia adelante un proyecto nuevo. Así que eso para mí, pues me hizo súper feliz. Ahora mismo el proyecto más grande que tengo para este año es un proyecto personal. Y es la llegada de mi primer hijo o hija, que me ha hecho súper feliz. Yo no me había planificado, yo no quería tener hijos hasta que terminara mi maestría, hasta que me mudara, hasta que compraba una casa. Y ya todo eso estaba check. Y faltaba. Y entonces, pues este año en vez de Santa Claus llegó la cigüeña en Navidad y no dio la noticia. Así que ese es mi proyecto más importante a nivel personal ahora mismo. Pero después, pues quién sabe, yo no me estoy quieta. Así que imagino que muchas cosas más. Yo terminé mi maestría estando en Metro. Así que yo me imagino que en algún momento, pues también ejerceré mis labores como relacionista para poder ayudar a clientes de otra manera, como consultora. Y eso es algo que ya veré. ¿No has podido irte del país? No. Y esa respuesta la contesto bien rápido. Yo creo que yo tengo un, verdad, no sé, yo nací aquí, todos nacemos en un sitio, pues por casualidad, pues porque la vida te puso ahí. Pero yo tengo unas raíces bien fuertes en mi país. Yo soy súper familiar. Y cuando digo familiar no es solamente mi mamá, es mi abuela, mis tíos, mis hermanas, todo el mundo. Y yo tengo una fe bien grande en mi país. Y a mí, yo te digo que trabajo en el mejor y en el peor sitio, porque estando en un periódico te esperas de todo y escuchas todas las noticias y escuchas al gobernador hablando y escuchas a todo el mundo y dices, Dios mío, me quiero ir volando de aquí. Pero no, uno dice eso, uno se va volando, se da dos palos y ya se lo olvida. Pero no, yo creo que yo tengo una responsabilidad con trabajar por mi país y aunque sea cosa sencilla, poder apoyar a los empresarios del país, poder apoyar a la gente, hacerlos más felices y que piensen, mano, que Puerto Rico va a echar para adelante algún día. Yo no me quiero ir. Si se presentara una oportunidad tiene que ser algo bien atractivo, no para Estados Unidos, para eso me quedo aquí. Pues que uno nunca se puede cerrar a posibilidades nuevas, pero definitivamente a Estados Unidos no me iría, aunque esa no fue la pregunta. Pero trabajando en un medio como este, que es global, pues nadie sabe. Por eso, por eso, nadie. Nadie sabe. A lo mejor uno, pues un tiempo, uno irse y tener una experiencia afuera. No lo descartaría, pero no es algo que yo me levanto todos los días y pienso, me voy a ir. Yo me quedo aquí. Hago falta en mi país. Mira, en el caso de lo, de, tocando el tema de lo digital, porque obviamente tienen plataforma impresa y plataforma digital, ¿se les ha hecho cuesta arriba vender el producto digital? Pues mira, tengo que decirte que no. Ok. Ha sido asombroso como nosotros comenzamos nuestra página de Metro.pr, ya cuando ya llevaba el periódico impreso, somos algunos meses ya, no empezamos a la vez. Y obviamente, pues al principio, pues el tráfico, pues en lo que hagan tráfico y demás, pero ya cuando la gente pues empezó a vernos, a seguirnos mucho a través de redes sociales, que fue un vehículo súper poderoso para nosotros, gracias a Mark Zuckerberg, Facebook fue para nosotros súper importante al principio, sobre todo por el target nuestro. Así que la página se empezó a vender sola, como quien dice. Ok. Nosotros tuvimos que empezar, entonces ahí traímos a un recurso que ha sido excelente, que es mi partner, Mariela Capacete, a diseñar otros productos, a meramente salirnos de los banners, porque eso no es el futuro de las plataformas digitales, esto es mucho más, sino a crear contenidos de video, luego surgió el Metro Content Lab, hacer los live, o sea, se han hecho un montón de otras cosas por la necesidad de que los clientes cada vez buscan más digital, así que prácticamente se vende solo. Nosotros hemos sido, para la región de Latinoamérica, nosotros nos dejamos regir desde Chile, y hemos sido como el futuro de ellos, o sea, ellos se basan mucho en las tendencias de lo que va ocurriendo en Puerto Rico, por nuestra cercanía a los Estados Unidos, y esa bicultura en la que vivimos, así que ellos se han dejado llevar mucho, y nos han utilizado como, ¿verdad?, como esa punta de lanza para ver hacia dónde vamos. Ellos en Latinoamérica están un poquito más atrás en ese aspecto, pero definitivamente se han dejado llevar por nosotros, y digital realmente cada vez los clientes nos piden más, o sea, que yo creo que ha sido súper bueno, en el momento justo cuando nosotros empezamos, ese boom y poner a todo el equipo a correr con la venta de digital, nos ayudó sin duda un montón. ¿Anécdota de alguna venta difícil? Chachor, hay tantas, ventas difíciles, wow, ventas difíciles o situaciones difíciles, ayer nos estábamos acordando de, de una de las ejecutivas, de Caroline Moreno, estaba hablando con un cliente, y el cliente la mandó para el carajo, así, ¡vete para el carajo!, le dijo, y ella con una, con una lágrima así, del coraje que tenía, que lo quería también mandar para allá, llega y nos interrumpe en una reunión que estaba yo con el gerente general, y gobernador comercial en el conference, y ella entra como una loca allá con el teléfono en el speaker, y entonces, en el mute, y dice, mira, que señor me acaba de mandar para el carajo, pues lo quita, yo me presento, él sigue peleando solo, lo escucho, sigue hablando, pero gritando, pero estaba él endemoniado, yo no sé, ni me acuerdo por qué, era una estupidez seguro, y cuando termina, yo le digo, mire, pues, nada, yo le agradezco, verdad, que nos comunique lo que le pasa, y demás, pero, yo creo que no era la manera de tratar a mi ejecutivo, yo creo que podemos hablar esto más tranquilo, que se yo, nada, al final de cuentas, el señor me invitó a almorzar, y que él pagaba, porque, yo creo que, que a veces uno tiene que actuar de la manera inversa, porque si uno se pone igual, no olvídate, que esta silla como que se, se echaba un momento, uno pierde, eh, pero como esas hay, hay un montón de anécdotas, pero vamos a ver si me acuerdo de otras, clientes difíciles, hay mucha gente difícil, yo creo que, ayer decía yo a las chicas, que los profesionales de venta, tienen mala fama, porque nadie quiere que le vendan nada, o sea, nos tenemos que llamar, a nosotras mismas consultoras, y yo siempre digo eso, porque, sobre todo a los clientes directos, no tienen, no tienen un equipo de gente que los ayude a esto, o sea, lo hacen ellos mismos, con la poca educación que tengan en el tema, y la experiencia que tengan, y nosotros pues tenemos que ser facilitadores, y educarlos, y ayudarlos a, a crear estrategias, no que nos vean como, está bien a quitarme el chavo, porque aquí no me agarran nada, cuando habló public el oro, ese domingo aquí eso fue un caos, eso fue horrible, no, 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 ese domingo yo estaba de brunch, dándome la cuarta a mi moza, ahí en Océano, y de momento me llama, mira que Mónica, que esto, y yo dije, yo me voy para la oficina, porque es que no voy, y ese fue un día espectacular de venta, parecía un día de semana, parecía un día de semana, era un lunes, o sea, una cosa espectacular, así que besos a Mónica, donde quiera que esté, ahora mismo, ¿cuántas páginas tuvo ese periódico? Tuvo un montón, yo creo que fue de 48, estuvo bien chévere, porque por lo menos son 16 páginas, ¿verdad? Sí, de 16 a 32, dependiendo del día, dependiendo de la situación. Hablando por lo mismo de la mala fama, estoy haciendo comillas en el aire, de los vendedores, me imagino que estos muchachos tienen que tener el cuero duro, como se dice, porque realmente hay veces que hay empresas pues que te empujan la venta, la venta, la venta, pero entonces no tienes un support atrás, o sea, por lo menos esas muchachas, sí hacen la venta y tienen un equipo completo detrás de ellas que le vaquean. Sí, 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 definitivamente yo creo que eso se debe muchísimo a la gerencia y a la manera de pensarle aquí de nuestro director comercial y gerente general, o sea, aquí nosotros no, por lo mismo que tú me preguntabas, al nosotros ser los nukes on the block, todavía, porque ya vamos, vamos a cumplir cinco años, pero obviamente comparándonos con los demás, tenemos que ser, obviamente tener un approach más refrescante y un approach más contundente, sí, importante que vamos a lo que vamos, pero de educar, y eso para nosotros es principal, a lo mejor hay otros medios donde pues ya tienen una cultura diferente y van más agresivos, a lo mejor van directo al punto, y en eso han perdido mucha efectividad, porque ya nadie necesita que vayan a ir como que a saltarlo, como quien dice, o sea, necesitamos que vayan a, en un tono diferente y de entender, muchas veces nos convertimos hasta en psicólogos de los clientes, porque ahora mismo, o sea, hay muchos clientes que me han dicho, mira Rocío, este mes no sé si voy a apagar la luz o el agua, o sea, los costos operacionales en Puerto Rico se han disparado, están sufriendo, todas las industrias están sufriendo eso, y a veces nosotros, yo puedo ir a sentarme a una ferretería con un cliente, como ir a sentarme a una de las cadenas más grandes, en un conference de 20 sillas, o sea, nosotros pregamos con una cartera bien amplia de clientes, y no le vamos a decir que no a ningún cliente, siempre vamos a atender a todo el mundo, porque nunca sabemos, donde cada persona necesita, así que yo creo que, que esa cultura que tiene Metro, de ser ver a consultores, nos da, nos da ese punto competitivo sobre la competencia, que llevan pues ya tantos años, y a lo mejor pues operan de una manera distinta, y yo creo que no me escuchen, porque esto es una estrategia, pero eso, eso tiende a pasar, y lo hemos visto. Mi papá fue vendedor de carros por muchos años, y él, el año pasado, él compró una hueva, y él me dice, esto ha cambiado tanto, de cómo se mueve todo esto, porque antes, él como vendedor, tenía libertad de jugar con los números, íbamos aquí, íbamos allá, ahora no, ahora todo pasa a través de un gerente, y él me decía, él como vendedor, él entraba a cualquier personal dealer, y él lo atendía, independientemente, estuviera de punta en blanco, o fuera en bandones cortos y chancletas, que ahí es donde viene la variedad, de la cartera de clientes, que ustedes tienen. Sin lugar a dudas, y eso, se ve en los carros, y se ve también con nosotros, la competencia, al haber más players, en la industria, pues, se han puesto mucho más agresivos, con los precios, y a veces, pues, hemos tenido nosotros también, que ajustarnos, y evaluar maneras y oportunidades distintas, de negociar, porque ya no es como antes, antes había medios, que no bajaban, por nada, ni por nadie, a sus tarifas, y se ha vuelto un poco, más agresivo, en ese aspecto, igual que en la industria de carros, pues antes, tu papá te dice, que antes sí, tú podías más o menos, y a lo mejor, todo el mundo salía con su carro, pero ahora, pues, hay un montón de factores, definitivos, que se ha vuelto, mucho más retante, para vendedores, y para clientes, para todo el mundo. Y, obviamente, tu background, es en comunicaciones, que te ayuda, a, pues, mira, pues, con esa, esa labia, de, de, de ventas, por decirlo así, a expresarte correctamente, con, con el cliente, ayudarlos a, a entender, volverías, obviamente, dijiste que sí, que te gustaría ejercer como, como relacionista profesional, pero, qué sé yo, publicidad, algo, algo así, para algo propio, no para, exacto, como que, sí, probablemente, yo creo que sería, el próximo paso, y es algo que quizás, pudiera, pudiera hacerlo, estando aquí, por ejemplo, organizándome bien, que no lo, no lo descarto, pero, definitivamente, uno pudiera, estar en un montón de áreas, aquí, a veces, también, yo he hecho de copywriter, porque hay clientes, que no tienen quien les extriba sus cosas, y así que tener ese background, claro, ayuda, ayuda mucho, porque entonces, podemos darles un servicio boutique, más completo, a los clientes, que no tienen presupuesto, para que una agencia, les haga algo, así que definitivamente, tener esa, esa preparación, pues ayuda, ayuda muchísimo, Obras con los peseteros, ay, esos son tan chéveres, también, mira, ahí el reto más grande, es explicarles, que sí, entendemos que tengas poco, pero, realmente, pues mi trabajo también vale, mi medio tiene un alcance, tiene unos resultados, y sobre todo, cuando ves que están en otros medios, pero entonces, están peseteando contigo, pues es positivo, porque, como quiera que sea, sin tener el presupuesto, quieren estar contigo, eso ya de entrada es bueno, pero yo creo que ya, cuando tú le empiezas a dar resultados, pues tú ves como van entonces, ajustando, y nosotros nunca, la creencia de nosotros, nunca ha sido, vamos a quitarle el presupuesto, de los demás, no, es incluyeme a mí, maximiza el presupuesto que tienes, porque a nosotros, nunca nos han programado, para que digamos, dame todo tu dinero, nosotros no queremos eso, nosotros entendemos, que podemos coexistir todos, porque es importante la promoción, claro, y que es importante utilizar los medios, efectivamente, ahora, utilizar todo tu presupuesto, en un solo medio, no es la mejor jugada, en estos días, porque no, claro que no, no lo es, y entonces, yo creo que, una vez ya aprueban nuestro medio, y ver los resultados, esa es la parte que más me gusta, cuando me llaman, y me dicen, se me explotó el teléfono, si era el teléfono, se me explotó la tienda, me compraron todo, se me acabaron las cosas, eso me hace súper feliz, porque, te lo dije, me encanta decirle, te lo dije, te tenías que darme más, este, así que, yo creo que, que esa es la parte más, más fascinante, pero sí, sin duda alguna, hay muchos clientes así, y sobre todo, es porque, pues obviamente, ya tienen por años, los presupuestos, más o menos, lo dejan igual, en los medios que ya existían, y al llegar alguien nuevo, pues es un poquito más difícil, porque no tienen de dónde más sacar, pero sí, si hacen ajustes, y utilizan efectivamente, su presupuesto, definitivamente, van a tener mejores resultados, y, y todos nos queremos, todos los medios necesitan tener, todos los medios tienen algo positivo que ofrecer, y por eso existen, o sea, que yo creo que la, la competencia es súper sana, y nos mantiene vivos, pero a todos nosotros, nos encanta, no ser los que tengamos todo, todo el mercado para nosotros, porque lo que queremos es, definitivamente, tener este, siempre oportunidades nuevas, y retos, porque si no, pues no, no vale de nada. No, y la competencia, es buena también, para el consumidor, porque le da, tiene sus alternativas, definitivamente, tiene sus alternativas, ha sido súper buena, para el consumidor, por lo que les decía ahorita, o sea, las tarifas, las oportunidades, la flexibilidad, se ha vuelto, o sea, del cielo a la tierra, ha sido el cambio, y eso beneficia a los clientes, al final del día. Y ustedes, por ejemplo, siempre, como que, venden las dos cosas, digitales e impresos, o, te va a venir alguien, que te va a decir, no, solamente quiero, quiero impresos, y tú, pues tratas de educarlo, como que mira, también tengo esta plataforma digital, que se está moviendo. Sí, siempre hay clientes, que tienden a pensar, que ellos necesitan, solamente lo que ellos creen, que necesitan, esta década de ejecutivo, hacerles cambiar de opinión, o por lo menos, ir sembrando, la, en ellos, la necesidad, de que estén en ambas plataformas, siempre va a depender, de a quién ellos estén llegando, cuál sea el mensaje, qué es lo que quieren llevar, pero definitivamente, siempre vamos con toda nuestra cartera, a ofrecer todo, nosotros aparte de eso, hemos hecho alianzas estratégicas, con otros medios, que también les damos apoyo en la venta, para, obviamente, para ofrecerle a los clientes, más, más oportunidades, y más vehículos, donde puedan anunciarse, así que, lo utilizamos todo el tiempo, esa, esa estrategia, definitivo, de ofrecerles ambas cosas, porque a veces, lo que tú crees que necesitas, no es lo que necesitas, así que siempre, se ofrece todo, aparte de también, nosotros tenemos, los promotores en la calle, que los utilizamos a menudo, como alternativa también, de publicidad. Ahora me toca a mí, hacer la última pregunta, eso usualmente, siempre la hace Mika, pero pues, hoy me toca a mí, cómo tú educas, o tal vez, orientas, a esas personas, que tal vez, que tienen algún medio, que esté empezando, cómo tú, porque tú dices esta palabra, evangelizas, la importancia, de los medios, de las ventas, para un medio, ya sea un medio, que ya esté establecido, o un medio, que esté empezando. Definitivamente, eso nos lleva, a la pregunta, que me habían hecho, de qué tan importantes, son las ventas, en un medio, es súper importante, yo creo que, hemos visto cómo, y los aprovecho, para felicitarlos, por el proyecto de ustedes, porque me parece que, es súper importante, y me encanta, cuando los millennials, que somos tan mal entendidos, en la sociedad, siempre creen, que son unos locos, que son bajos, que son rebeldes, echan hacia adelante, sus proyectos, y hacen cosas innovadoras, así que los felicito, me encanta, y los sigo, así que eso, es súper cool, cuando son proyectos nuevos, como, generalmente, lo crea alguien, que es más creativo, que del ángulo de negocios, es bien importante, que una vez, ya el proyecto, esté corriendo, y ya tenga sus seguidores, en el caso, como si fuera un podcast, o un proyecto similar, es que puedan entonces, generar ideas, oportunidades sencillas, empezar con algo sencillo, que se pueda monetizar, porque si no, al final, los proyectos se caen, o sea, todos queremos hacer, llevar a cabo, nuestras ideas creativas, y poner hacia adelante, nuestros proyectos, con la idea, de que podamos sacarle dinero, a eso, porque si no, al final, terminamos desmotivándonos, y a lo mejor, eran súper grandes ideas, que podían ser, súper interesantes, pero, si no se pueden monetizar, al final del día, no, no vale nada, porque no lo vamos a hacer, por la moral arte, siempre queremos, poder sacar algo, y sobre todo, en estos tiempos, cuando es tan difícil, conseguir trabajo, un trabajo regular, donde recibimos un cheque, dos veces al mes, si nosotros queremos, trabajar por nuestra cuenta, y lograr ser, autoempleadores, necesitamos definitivamente, tener una estructura de venta, sea, desde lo más sencillo, hasta irlo complicando, un poquito más, y eso, las mismas marcas, les van a crear la necesidad, y ustedes se van a ir dando cuenta, de ser un poquito intuitivos, y muchas veces, sentarse a pensar, a veces, ya cuando hemos echado, a correr los proyectos, seguimos ahí, en piloto automático, sin pararnos a pensar, y hay que detenerse, de vez en cuando, y evaluar, y a lo mejor pedirle, que de otra persona, les dé perspectiva, porque a veces, estando tan cerca, no vemos las cosas, y otras personas, pueden ver un potencial increíble, en tu proyecto, y tú mismo no lo ves, porque estás ahí, encerrado en eso, y yo creo que, que es bien importante, que la gente creativa, que es maravillosa, que crean tantas cosas, y que son, súper geniales, tengan, traten de tener, esa perspectiva de negocio, y si no, pidan ayuda, a gente que sepa, porque, a menudo vemos proyectos, fenomenales, que se caen, por eso mismo, porque no tenían, una estructura de venta, y todo, al final, lo tenemos que llevar, a que sea un negocio, y que nos rinda fruto. Coño Rocío, gracias, por estar con nosotros, por estar abierto, cuando lo necesite, gracias, gracias a ustedes, por invitarme, gracias a ustedes, por escucharnos, nos escuchamos la semana, me encantó. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina